de la salud, vimos de que están aumentando en los casos. Entonces quisiera darle la palabra al doctor Gustavo Chamorro, director de CENEPA, para que haga un breve pantallazo de lo que pretendemos hacer ese día y posteriormente a la doctora Anidia López, que es la que va a explicar cómo vamos a desarrollar los trabajos en conjunto. Doctor Chamorro. Gracias, señor viceministro. Muy buenos días a todos. Como es sabido, el más del noventa por ciento de los de las notificaciones y los casos relacionados a chikungunya en este periodo corresponden a Asunción y el departamento central. En Asunción, esto se viene desarrollando y dispersando de una manera importante y con una fuerza mayor en algunas áreas, por lo que estamos apostando a una a un proceso de mitigación importante en vías de controlar una mayor dispersión del virus en el área de capital. Por esa razón, elegimos un área que es barrio obrero, una zona populosa con una densidad poblacional importante y con también con determinantes sociales que hacen propicia la proliferación de este vector. Entonces, quiero hacer una breve presentación. El anuncio, entonces, por parte del Ministerio de Salud, intervención de barrio obrero para el próximo viernes, el primer viernes del mes de marzo. Escuchemos. Como podemos ver en este mapa, la mayor parte del área de capital tiene los índices de infestación larvaria en nivel de riesgo, la mayoría por encima del nivel de riesgo. Y si pueden ver las áreas punteadas, esos son los casos positivos de chikungunya de donde están proviniendo. Lo mismo de la mayor parte del área de capital. En todo este periodo, de hecho, venimos realizando intervenciones para mitigar y controlar y en el mejor de los casos bloquear la dispersión del virus y podemos notar en muchas áreas de dónde provienen las notificaciones. Y podemos ver que el barrio obrero hoy día es una de las zonas con mayor conglomerado de notificaciones de casos sospechosos. Esto es un poco para mostrarle todas las intervenciones que hemos realizado de acuerdo a las notificaciones recibidas a través de la dirección de vigilancia de la salud. Prácticamente ya todo el área de capital de alguna forma fue intervenida en algunas, en algunos barrios más que en otros, justamente mirando un poco el conglomerado de notificaciones y podemos ver que barrio obrero es el que está en punta en este momento. De hecho, las intervenciones ya se vienen realizando. Podemos notar que se ha realizado un bloqueo físico, asimismo actividad de bloqueo químico con máquinas livianas y con máquinas pesadas en esa área ya mencionada. Este es el mapa de ese barrio. 235 manzanas que vamos a realizar un proceso no solamente de eliminación de criaderos, sino que también recolección de grandes elementos que repetidas veces hemos mencionado como elementos inservibles de grandes volúmenes que la Municipalidad de Asunción va a disponer en ese en ese día, así como las fuerzas armadas de camiones para poder recolectar esos grandes elementos que seguramente ya la doctora Nidia nos dirá en qué se va a basar. El punto de partida de esa gran actividad que como lo mencionó el señor viceministro será el día 2, 24 de febrero, este viernes, entonces será en la esplanada de la parroquia Santísimo Redentor. A partir de ahí iremos para arriba. Es decir, que iniciaremos en la calle Itaibaté, con límites, Félix Bogado por un lado, Alberti por el otro, hasta llegar a Francisco Acuña de Figueroa para poder realizar un proceso importante en ese barrio que hoy día es el centro de la mayor cantidad de notificaciones de Capital. Bueno, esto es simplemente para mostrarles lo que ya se viene realizando en Capital, en la mayoría de los barrios, en todos los turnos, por el personal del CENEPA. En el turno mañana, turno tarde y también de madrugada, donde se realizan las fumigaciones con las máquinas pesadas. Hoy, lunes, se estará interviniendo Barrio Obrero, precisamente, en los turnos mañana y tarde, en algunas zonas, sobre todo en las áreas como las plazas, cementerios, todas esas áreas ya están siendo intervenidas.